Las personas cuya licencia nacional de conducir haya vencido en los meses de octubre y noviembre pasados, tendrán tiempo hasta este mes de diciembre para aplicar el trámite de renovación, esto como parte de las prórrogas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el fin de evitar perjuicios a las personas usuarias, debido a los cierres que se presentaron en educación vial durante los meses de marzo y junio, producto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Aunque la prórroga establece como último día de gracia el 31 de diciembre, se les recuerda a las personas que por motivo de las vacaciones de fin de año, la mayoría de oficinas estatales permanecen cerradas a partir del 24 de diciembre, por lo que se recomienda a quienes deban renovar su licencia hacerlo en los primeros días del mes y evitar así iniciar el año con una sanción por conducir con la licencia vencida. Los interesados deben realizar el pago del trámite antes de solicitar la cita, máximo 10 mil colones y no deben tener multas pendientes de pago o más de 5 puntos acumulados por infracciones. El servicio de renovación se brinda a través de citas que se habilitan de forma semanal los días jueves a partir de las 8 de la mañana. Para este tipo de trámites siempre hay espacios disponibles en el sistema. Las citas para trámites relacionados con la emisión de licencias se obtienen de forma gratuita en el siguiente enlace servicios.educacionvial.go.cr barra inclinada formularios barra inclinada solicitar cita trámite o a través del número 9000 626356. Además, las licencias nacionales se pueden renovar en 57 plataformas del BCR. Recordemos, licencias vencidas del 1 de octubre al 30 de noviembre prórroga hasta el 31 de diciembre de este año. Del 1 de diciembre al 31 de enero de 2021, la prórroga va hasta el 31 de enero de este año.